¡Hola mis queridos Smodikens! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una nueva figura de Jurassic World Mattel y esta vez con el que para mí vendría siendo el mejor de la línea de los Dino Tracker Wild Roar así que sin más comencemos con este nuevo video mostrando el empaque que posee esta figura la cual pues vemos que aquí ahora posee a los, mejor dicho a las queridas Blue y Beta y que pues además el fondo es un poco más digamos que diferente haciendo, perdón, esta referencia a que este reptil marino pues es acuático ya que vemos aquí en el fondo una base petrolera y un poquito del océano en sí el fondo que tiene este empaque pues no está tan detallado pero eso no es lo que nos importa aquí también nos indica que tiene diferentes niveles de agresión o agresividad aquí se nos indica la sub línea a la que pertenece en este caso el Wild Roar y el nombre de la especie en este caso Cronosaurus por la parte trasera vemos imágenes más a detalle de la figura y también de aquellas que acompañan esta primera wave las cuales vendrían siendo el Diabloceratops, el Eocarcaria y el Triptosaurus ya tenemos esta primera wave completa así que vamos a liberar aunque sea el cuerpo de este Cronosaurus para que así nosotros pues lo podamos observar aunque eso sí creo que voy a hacer un pequeño corte para sacar las piezas o mejor dicho la cola de este pequeño reptil marino ahora que ya tenemos las piezas o mejor dicho la figura fuera del empaque pues podemos observar un poquito mejor todo el detalle que posee esta figura y que como verán pues aquí solamente tenemos la parte de la cola la cual es pues muy corta, es muy muy cortita y esto personalmente no me molesta para nada porque así es como el Cronosaurus y pues prácticamente esta familia tenían estas colas, eran muy muy cortitas así que esos detalles para mí si la cola es corta o no es muy larga la figura está bien realizada está bien realizada me atrevería a decir que el esculpido de este Cronosaurus está científicamente correcto porque pues el Cronosaurus era bastante robusto con unas aletas pues no tan grandes la cola era corta pero la cabeza sí era muy muy robusta y pues bueno vemos todo el detalle que posee esta figura vamos a hacer uso de sus articulaciones para poder observar toda la figura y es que me sorprende bastante esta figura los detalles que tiene porque con respecto a las otras Dino Tracker esta figura en específico es simple y sencillamente superior a todas ellas muy muy superior a todas ellas porque pues si nos damos cuenta y voy a ser bastante sincero el estilo de pintura de este Cronosaurus es sumamente sencillo en cuestión de que solamente nos presentan dos diferentes tonalidades de pintura en todo el cuerpo el cual vendría siendo este color azul marino que recorre pues todo el cuerpo desde la parte superior y por la parte inferior tenemos este color amarillo casi casi tirándole a beige pero hay que destacar algo muy muy importante y es que si Mattel maneja colores simples como en este caso este color marino y hay un color amarillo pero que se vea bien distribuido creo que no hay problema creo que no lo hay y no se nota tanto la falta de pintura si hace estos efectos de pintura como tipo manchado o rayado creo que no hace ver la figura tan sencilla de hecho hasta lo hace ver muchísimo mejor el único otro detalle de pintura que tenemos en este Cronosaurus es este color azul metálico que me agrada bastante como se ve en la parte del ojo pues el cual lo hace resaltar aún más y pues también vemos que el ojo es de color amarillo con una pupila en color negro y uy los dientes me espanto el sonido me espanto el sonido no se porque pero los dientes son de color blanco y si hacemos el uso de la articulación de la boca vemos que tanto la lengua como el paladar están pintados algo que se agradece bastante y vemos por ahí esos dientes característicos de estos tilosauridos que creo que es la familia a la que pertenece según yo no recuerdo que este sea un mosasaurido sino un tilosaurus o un tilosaurido ya lo estaré checando después o si alguien me corrige en los comentarios pues también se lo estaré agradeciendo prácticamente es eso todo el tipo de pintura que tiene es sencillo si es muy sencillo pero funciona funciona bastante ahora algo que me gusta de este cronosaurus es que tiene esta especie de no sé si llamarlo parásitos o tipo coral bueno no sé en sí cómo decirlo esto se observa más en la cola y es que vean algo tipo ballena jorobada y es algo que me agrada no se tiene registro fósil de que esto haya sucedido en los animales en vida pero me agrada el detalle que le pusieron a este cronosaurus en verdad es una figura bastante robusta bastante bien lograda las articulaciones las cuales son pocas ya que tenemos rotación en las aletas tanto delanteras como traseras y también tenemos esta articulación de arriba hacia abajo es una articulación pues simple si es muy simple pero al menos nos permite colocar de esta manera a nuestro cronosaurus y de hecho me agrada la sencillez con la que está hecha la figura y lo elegante que se ve porque en verdad se ve bastante bien ahora antes de que se me olvide si es que tú no tienes aún esta figura pues te comparto el código de escaneo de esta figura para que así tú puedas escanear en tu aplicación de Jurassic World Facts y bueno creo que ahí más o menos ya tienes el código así que ya vamos a retirar la figurita y a mostrar los sonidos que este posee los cuales debo decir que me han sorprendido porque vean esos son los sonidos que tiene en sí y me quedo callado para que ustedes los escuchen bien me gustan y a la vez no porque reciclan sonidos del estegosaurus algo que pues casi no tiene mucho sentido en un reptil marino hay otros que los recicla tipo liopleurodón pero están bien los sonidos no me desagrada y en esta ocasión la mandíbula si abre un poquito más eso me agrada pero no sé como que este botón si se hace un poco difícil de manejar no sé ustedes que piensan pero yo sí he encontrado un poco de dificultad para manipular estas piezas estas figuras pero me agrada me agrada no es un punto negativo de hecho la figura es preciosa está bien construida me agrada el detalle que tiene tal vez algunos digan es que está muy dientón pero pues prácticamente así es el dinosaurio o mejor dicho el reptil marino porque pues no no es un dinosaurio es muy aparte y en sí la figura me agrada bastante bueno igual vemos que tiene esta típica articulación de rotación en la cola la figura es buena la verdad sin más solamente por juzgar en las imágenes promocionales la figura es la mejor de esta primera wave de los Wild Roar ahora para hacer una pequeña comparación de tamaños vamos a traer al Leopleurodon de Dominion que es el que estuvimos viendo y también vamos a traer algunas otras figuras como es el Megalodon de Papo y el Amonite de Safari LTD para que ustedes chequen pues esta comparativa de tamaño o sea Leopleurodon creo que debería ser si no más chico el Cronosaurus si debería de ser más grande porque estos están más o menos del mismo tamaño en cuanto a volumen tal vez el Cronosaurus pues sí es más robusto pero tal vez eso sí sea un poco de lo que me hubiera gustado ver en este Cronosaurus que hubiera sido un poco un poco más grande pero dejando fuera el tamaño la figura es perfecta es muy bonita muy bien construida me atrevo a decir que está científicamente bien hecha no hay algo que yo diga que no corresponde ya que hemos visto algunos casos como el Driptosaurus y el Eocarcaria que tienen cosas que simplemente no van con la especie y en este caso el Cronosaurus es el favorito es el mejor de esta línea y me atrevo a decir que es de lo mejor que la Dino Tracker nos ha ofrecido durante este año así que también por si se lo preguntan la figura la había estado tratando de conseguir desde noviembre del año pasado tuve que cancelar el pedido y esta vez lo conseguí más barato en 444 pesos mexicanos algo así de unos aproximados creo que unos de 20 18 dólares la verdad ahorita ya no sé con el precio del dólar pero si es básicamente el precio al que yo lo conseguí consiganlo en verdad si ustedes quieren un Dino Tracker pero no saben con cual decidirse de los 4 de esta wave este este es el mero mero es el mejor créanme no se van a decepcionar es un buen molde ignoren si es un dinosaurio no lo es es un buen juguete o una buena figura está bien hecho es precioso en si como calificación final yo en verdad le doy el 10 de 10 a esta figura por sus buenas bueno su buen grado de articulación la buena calidad de pintura que presenta esta figura ya que si Mattel sigue el camino de este cronosaurus aún dándonos un estilo de pintura sencillo con dos diferentes tonos pero bien distribuidos a lo largo de la figura creo que es el camino que a Mattel le puede beneficiar y de esta forma no nos estemos quejando tanto con el tema de la pintura más que nada relacionado al precio por lo que esta figura vale totalmente la pena así que ya sin más yo me despido y nos vemos en los próximos vídeos